Buenas tardes, para informarles que hoy en la prepa Ciencias y Tecnologías, varias alumnas vamos a tomar la escuela, también alumnos, y para informarles que cualquier cosa que nos llegue a pasar, todo va a ser responsabilidad de la maestra, directora, María del Pilar, y también varios alumnos que están con ella, entonces si nos llega a pasar algo físicamente, todo va a ser responsabilidad de ella. Gracias. Alumnos de la Escuela Comercial Práctica de la Universidad Juárez del Estado de Durango, se manifiestan en contra de la directora del plantel por solapar las acciones que un docente de ética comete en contra de ellas, se trata de acoso y hostigamiento. Al respecto, María del Pilar Vera, directora de la Escuela Comercial Práctica de esta universidad, comenta que las manifestaciones son en contra de su hijo, se está siguiendo un protocolo y es un comité de prevención y atención a la violencia de género de dicha universidad. En realidad, estoy dispuesta a asumir mi papel de directora, no tengo preferencia, defiendo a los alumnos en primera instancia, independientemente del maestro que sea, siempre y cuando tengan todas las pruebas, aunque sea mi hijo, no me importa. Muy bien, entonces, ¿niega rotundamente que haya cuestiones de acoso hacia las estudiantes? Yo confío en las autoridades universitarias, que son las que ahorita se están encargando de este caso ya personalmente, entonces yo confío en que ellos vayan a solucionar este problema, porque yo ya está como... Que la ley haga su trabajo, ¿verdad? Sí, exactamente, que la universidad haga su trabajo y dé la mejor resolución. Obviamente, yo aquí, en mi papel de directora, yo no tengo preferencia, o sea, yo haga de cuenta que estoy delindada totalmente del... O sea, yo defiendo a los alumnos en primera instancia, independientemente del maestro que sea. O sea, obviamente, siempre y cuando tengan todas las pruebas. Entonces, a cualquier maestro... Aunque sea su hijo, como lo señalaban. Exactamente, aunque sea mi hijo, no me importa. O sea, para mí primero son la integridad de las niñas, la integridad de los estudiantes, y ellos lo saben. O sea, siempre he sido muy paternalista, maternalista, o sea, siempre han estado muy protegidos, muy queridos. Hemos hecho muchísimas actividades, los padres de familia están súper contentos conmigo. Esto tiene un trasfondo, no sé cuál es, pero yo estoy también en la mejor disposición de arreglar toda la situación como en favor de las jovencitas y de los jovencitos de mí.